y bueno empezaba aquí en el 141 contra andrea vass denotaba que había libera no estaba al 100 tampoco guste estaba completamente así en la persona de ir y marca con un buen gol o la calidad que tiene que ya sabemos que todos conocemos de la vida pues bueno que iba a buscar a pesar de que él no estaba al 100% estaba bastante exhausto incluso tuvo que estirar muchas veces los gemelos y una asistencia de nico santos a david soriano y marca un golazo golazo de toda la escuadra la verdad que lo hizo bastante bien y nico santos que también ha tenido bastante minutos incluso más que jacobo y que con la llegada de nacho se nota el cambio se nota el cambio más atrás donde tiene que ser en defensa llegando al área no 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 lo veíamos tanto adelante como por hacíamos con como lo veíamos con juvenal no esta vez su posición de central y bueno cuando tenía la oportunidad se iba hacia adelante y bueno también nacho castro trajo a piedra a piedra y le ha dado mucho y bueno también potenció a nico santos que lo vemos bastante participativo y si otro pase a calcó y bueno aquí no podía con este disparo se le va a dar lejos muchísimo al equipo y eso que solamente llegó para este mundial no sé si se va a quedar pero estuvo mal parado la defensa el portero y marca palo hernández el tercer gol del partido aquí ya se veía mucho lo que se venía que por si no estaba siendo muy superior en el partido aquí a pase de que él me vendría el otro gol de el primer gol de 36 vuelito que se vuelve a un cárcel que alvin y todo en tanto de asiste que vienen mucho en este equipo pase de primera la asistencia para el gol y bueno si no asisten marca gol si no marca gol asiste y que viene muchísimo a g3 is igual que la hace muy bien pablo hay recortes chute el rebote lo coge guti y bueno marca el quinto gol de porcino ya se estaba viendo ya aquí de 36 o no llegaba tarde no no podían ya no podían ya no podían estar muy cansado de gaules igual lamentablemente también seleccionó el jugador de 36 porque para la rodilla se le quedó se le quedó enganchado en el césped y bueno seleccionó y aquí vendrá el penalti shootout de kelvin que con fortuna en el rebote se mete en el balón y bueno marca el segundo segundo de g3 is con fortuna pero bueno iba a quedar 5 a 2 el partido y oscar tendrían como digna el equipo de 36 muchas ordenados en la carta y lo cambiaron por penalti y ver que el vino libera que muy bien como por el penalti engañando a marriones mucha calidad lo distinto que es lo diferencial que este jugador un jugador distinto un jugador con mucha calidad del penalti y bueno y va que por si no seguía igualmente atacando con guti llegando hasta el área y chute de coin y como ven por si no dominó el partido llegaba muy fácil se metía al área rival chutaba terminaba la jugada y aquí vendría buena parada de marriones fuera el área de la base base y que los libera son los mejores del equipo de g3 is y bueno así sin cuatro escuelos final ganador por si no muy vencido fueron superiores a todos los reales que se enfrentaron en el mundial y éramos un punto de campeones punto de campeones en la final por tuvimos a marcar en su gran otra vez estábamos extrañamos mucho a ese marriones bueno el mvp de todo el torneo de este partido de la final por de todo se llevó al máximo del torneo en mi pie de la final y en vip y de también del torneo se lleva creo que son 50 mil dólares por por quedar como mejor por el torneo y bueno es un tremendo descubrimiento y yo no digo descubrimiento porque al ver todos los que ven fútbol 7 ya lo conocían desde hace mucho tiempo pero a la mayoría sabemos que es así la mayoría que vemos kingsley no lo sabíamos de él nosotros no muchos no conocíamos a que había olivera pero bueno cuando se se presentó de que iba a ser iba a jugar con g3 y que era el balón de oro del fútbol 7 que era el mejor jugador entonces todos quedamos expectantes y empezamos a conocerlo después con el mundial que hizo con tanta repercusión que tiene este torneo la mayoría todo mucho porque ya no lo conocieron y ahora todo el mundo sabe quién es que le univera esto le sirve para para darle reconocimiento que se merece este crack es el mejor jugador de fútbol 7 del mundo y se notó lo demostró fue una venta